Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. 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 ¡Gracias! Con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está, y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor. ¡Gracias! ¡Gracias! Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. ¡Gracias! 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 y usted también y Gracias. Gracias.